Vamos a pasar a la siguiente información, vamos a hablar sobre un caballero, yo por lo menos no tenía el gusto, se llama Alfredo el Caballo Lozoya, es un exalcalde de Parral y está detenido en los Estados Unidos. Este personaje distinguido fue candidato al gobierno de Chihuahua, esto por el partido Movimiento Ciudadano, cuando ya era buscado en los Estados Unidos. Estaba viendo la nota y me llamaba la atención, pues como una persona que ya está siendo buscada por el gobierno americano, por delitos bastante graves, hay que decirlos, pon mi pantalla por delitos bastante graves, pues pueda ser candidato. Este es el muchachón, este es Alfredo el Caballo Lozoya, dice es acusado de falsificar matrículas de aeronaves, dichos medios refieren que el alcalde de Parral compraba avionetas que no cumplían con los requisitos para registrarlas en los Estados Unidos y luego un socio presentaba ante la Administración Federal de Aviación documentos falsos en los que se ostentaba como el dueño del mismo. Al saber, bueno, aquí está lo que se dice, hola amigos, la información que anda circulando, quiero compartirles que en este momento estoy cooperando con las autoridades americanas para dar solución a este malentendido generado por un error en el trámite de compraventa de una aeronave. Vamos a hacer un resumen a ver de qué es lo que se le acusa, aquí está bien fácil y bien sencillo porque he visto que los medios le intentan dar la vuelta y que si la matrícula, que si la no, na, na, na. Aquí es un caso muy conocido entre lo que es los vehículos como un coche chocolate. ¿Qué es lo que hace este personaje? Compra las avionetas que no están regularizadas, les clava una placa de otra avioneta que sí tiene los permisos, la lleva a registrar, le dan su facturita y este peludo va y la vende. Y así se está haciendo de lana y de lana y de lana. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque el día de ayer circuló a través de las redes sociales, recordando un poquito que estamos viendo cómo empiezan a posicionar a los diferentes candidatos de Movimiento Ciudadano en la carrera por la grande. Pues recordamos estos videitos incómodos en los que se le ve a estos dos personajes, a Samuel García y a Colosio Junior, apoyando y respaldando no solamente eso, sino llamando honesto, íntegro a este excandidato al gobierno de Chihuahua. Es delicada la situación, esto aunado, hay que decirlo, al escándalo que se dio ayer en la conferencia mañanera, donde se acusa que Samuel García está bloqueando las preguntas en la conferencia que él lleva a cabo en los martes y los jueves, para que no se toque de ninguna forma ningún tema en materia de seguridad. Vamos a ver este videito. Amigos de Chihuahua, es un gusto tener aquí en Terras Regias a mi amigo Alfredo Lozoya, a quien les pedimos su voto de confianza. Ustedes no tienen que decidir entre los traidores y los corruptos. Tienen un candidato incorruptible, preparado, que quiere sacar adelante a su tierra. Aquí, la División del Norte, les mandamos un mensaje muy claro. Caballo que alcanza gana y mi compadre ya los está alcanzando. Depende de ustedes salir a votar naranja, para pintar naranja también Chihuahua. Ustedes se merecen liderazgos, con capacidad y con calidad moral. No es una por otra. Esto es lo que representa la fuerza del norte que impulsa Movimiento Ciudadano. Porque este 6 de junio, lo que está en juego es tu futuro. Es el futuro de tus hijos y de todas las futuras generaciones. Eso es lo que queremos proteger a toda costa. El no dejar que ningún grupo político se adueñe de nuestra tierra, no se adueñe de nuestro futuro y no se adueñe del recurso más preciado, que es nuestra gente. Así que con Alfredo, saldremos adelante. Y con la fuerza que estamos impulsando en Nuevo León, el Movimiento Ciudadano crecerá y dará realmente la fuerza que necesita, para que la gente pueda salir adelante y el futuro sea cada vez más brillante. Este es el Movimiento del Norte. Salgamos todos a votar el 6 de junio por Movimiento Naranja. Caballo Lozoya, gobernador. Vota Movimiento... El Caballo Lozoya, gobernador. Pues ahí tienen a los candidatos de Movimiento Ciudadano. Lo que dicen, o por lo menos las encuestas que hemos visto, que intentan posicionar a Colosio Jr. como aspirante, como puntero. Incluso yo veía algunas encuestas el día de antier, donde si competía contra Sheinbaum, ganaba Colosio Jr. Es decir, pues bueno, es llamativo que empiecen a salir este tipo de información y empiecen a volverse viral. ¿Por qué digo esto no lo descubrió nadie? Nadie encontró nada. Esto no es una revelación. Este es un video de campaña que deja muy claro cuáles son los candidatos que respaldan Movimiento Ciudadano. Aquí no hay que ignorarlo, que Movimiento Ciudadano tiene actualmente, como candidato al gobierno de Quintana Roo, a Roberto Palazuelos, que tiene de gobernador también ahí a Samuel García. Es decir, este es el target de personajes que tiene Movimiento Ciudadano. Candidatos que pueden pagar su candidatura y así, pues en alguna de esas ocasiones, ayuda con la cercanía, a lo mejor a través de las redes sociales, apoyándose a lo mejor de la ignorancia de algunas personas y también, como no, con su estructura de compra y venta de voto, pues intentan y logran en algunas ocasiones ganar. Vemos cómo lo intentó a capa y espada, no lo vamos a olvidar. Eliseo Fernández en Campeche, quien hasta se vestía como obradorista con tal de ganar la elección a la gubernatura de allá. Terminó triunfando Laida por las buenas, como debe ser, pero hay que ver qué tan perversos son Movimiento Ciudadano y Dante Delgado, que son capaces, ellos dicen, que van a ganar la elección en el 24 y que obrador ya lo sabe, que por eso tiene tanto miedo, porque Colosio es el próximo presidente de México. Entonces, pues ahí están las imágenes de los que apoya Movimiento Ciudadano para que le quede muy claro a la gente qué es este partido que se vende, como los nuevos, como los limpios, como los que no son políticos, así como se vendía Samuel, a como se vendió el bronco en alguna ocasión cuando estaba de candidato independiente, como ya se acabó la política partidista, ahora van a llegar los ciudadanos. Ese es el cuento que intentan vender. Vamos a ver por qué esto no queda nada más en Movimiento Ciudadano. Hablando un poquito de lo que decíamos ayer de Samuel García, que está bloqueando a los medios de comunicación para que no le pregunten en materia de seguridad, otro que salió el día de ayer y volvió también a caer en las redes de sus palabras es Diego Cingüe, el gobernador de Guanajuato. Vamos a ver lo que le dijo a los medios de comunicación. Gobernador, en cuatro años, más de 1.400 menores han sido asesinados aquí en Guanajuato. ¿Qué es el gobernador del Estado? Escúchenme, bueno, si no, ya, miren, aquí ya la dejamos y no vuelvo a dar declaraciones. Tengo el derecho a dar entrevistas cuando quiera a ustedes, invítenme a sus medios, le está una vocera que es Sofía. Cuando ha habido eventos muy complicados, yo soy Quisnar Rosario de la Cara, hemos bajado sus lucidos, pero si esto no lo pueden entender, si esto no lo pueden entender... ¿Es difícil dar una opinión? Sí, claro, porque tengo una vocera para eso. Para eso tengo una vocera, para eso está contratada Sofía Güed y para eso es su trabajo. Si ustedes no lo pueden entender, yo les agradezco. Gobernador, el Estado compraría... Como dice el presidente, soy dueño de mi silencio. Gobernador, nada más. Gobernador, el Estado compraría el condo para seguridad. Hasta aquí se acabaron las entrevistas. Muchas gracias. Gracias. Pues esta es la postura, ¿no? De los candidatos, de los gobernadores, de los diferentes partidos de oposición, para que nos quede claro que son lo mismo. Que son lo mismo. Vamos a recordar, a ver si encuentro rápidamente para que no nos olvidemos también de lo que dijo Enrique Alfaro hace unas semanas, ¿qué fue? En diciembre, noviembre, más o menos, donde amenaza a algunos periodistas. Regálame un segundito a ver si lo encontramos por aquí. No, no era el de arriba. Es uno donde amenaza a los periodistas. Vamos a poner este. Creo que sí es ese. Es que esta convocatoria ya está dirigida, que sería incluso un proveedor de Europa y que usted ya incluso también tuvo contacto con gente de esa empresa allá en la Ciudad de México. ¿Qué tal? El periodista Ricardo Ravelo en los Estados Unidos cita a un supuesto testigo protegido, obviamente no se va a conocer su nombre, donde señala que hay algunos vínculos entre su persona y un grupo delictivo. Preguntarle, bueno, de entrada, ¿qué opinión le merece este tema? Está presentada la demanda por daño moral. Estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios. Simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces. Me parece una falta de respeto, incluso una falta de ética en hacer este tipo de comentarios. Simplemente les diría están presentadas las denuncias, las demandas, perdón, por daño moral y estamos solicitando incluso medidas cautelares. ¿Ante qué instancias se presentan las demandas? Están presentadas. Es que la declaración se hizo en Estados Unidos, por eso pregunto si se hizo aquí o se hizo en Estados Unidos. Estamos siguiendo la ruta legal y lo único que puedo decirles es no voy a permitir que nadie haga señalamientos tan irresponsables como ese. No se vale. Busque alguna comunicación con alguna autoridad de Estados Unidos. Por favor. Esa historia la han querido inventar un montón de veces. No voy a seguir comentando sobre eso. Bajo tu responsabilidad comenta lo que tú consideres. Aquí cada quien es libre de actuar en su conciencia. Gracias a ti. Pues ahí está, ¿no? La postura de los diferentes gobernadores del PAN, de Movimiento Ciudadano. Bajo tu responsabilidad pregunta lo que quieras, ¿no? Es tu bronca. Y cuidado con lo que dices porque te demando por daño moral o te desaparezco. ¿Cuál es el bendito problema? Pues así están las cosas con estos gobernadores, amigos. Goberladrones, diría yo. Goberladrones.